Ahora veamos la definición formal de subsucesión, sea x,d un espacio métrico y x,k una sucesión en x. Una subsucesión de la sucesión x,k es la composición de la sucesión x,k con una función f que va de los naturales en los naturales, una función que sea estrictamente decreciente, es decir que si n es menor que m, entonces f de n tiene que ser menor que f de m. Recuerden que una sucesión en x es una función que va de los naturales en x, es por eso que podemos hablar de la composición de esta función con una función f de este estilo. La composición será de esta forma, x barra compuesta con f es una función que va de los naturales en x y por tanto si notan esta composición nuevamente es una sucesión y al jésimo término de esta sucesión lo vamos a denotar como x,kj. ¿Por qué? x,kj es lo mismo que la función barra evaluada en f de j, pero como f es una función de los naturales en los naturales, pues f de j será otro natural k, el cual denotamos como kj, entonces esto es lo mismo que x barra evaluada en kj, y esa es la razón por la que al jésimo término de esta nueva sucesión lo denotamos así, x sub kj, y por tanto a la subsucesión la denotaremos así, x sub kj entre paréntesis, y vamos a decir que x sub kj es una subsucesión de la sucesión x,k. Para entender mejor a la definición anterior, notemos que a veces a las sucesiones también se les puede denotar de esta forma, como un listado ordenado de sus términos, el listado x1, x2, x3, x4, así cada uno de los términos de la sucesión, entonces para que entiendan que es una subsucesión, imaginen que yo quiero quitar aquí este término quiero quitar este, quiero quitar este, quiero quitar este, y así quito todos los términos que estén en una posición impar del listado, y solamente me quedo con los que están en una posición par, ahora tomen todos esos términos que están en una posición par, y vuelvan a generar un listado, entonces noten que lo que obtenemos al hacer esto es otra sucesión pero no es cualquier sucesión, es una sucesión que tomamos a partir de acá, tomando algunos elementos que nosotros quisimos, pero noten que los tomamos de una forma ordenada, es decir, no elegí x2, x4 y después volví a elegir x2, luego x30 y luego x18, no, si yo tomé x2 tengo que forzosamente tomar un término que esté después, x4, y forzosamente tengo que tomar un término que esté después, x6, no puedo repetir el término que ya tengo y tampoco puedo agarrar uno anterior, siempre tengo que tomar uno después, porque así estoy respetando el listado original en esta sucesión, eso es a lo que se refiere en la definición de que estamos componiendo a la sucesión con una función estrictamente creciente, este proceso de tomar elementos según el orden que yo quiera, es a lo que se refiere la función, la función es la que me está escogiendo los términos que yo quiero de la sucesión y lo tengo que hacer de una forma creciente y ordenada, es por eso que a la función f se le pide ser creciente, en este ejemplo que es lo que podemos notar, noten que el késimo término de esta sucesión es precisamente el término x2k de este listado, el cual podemos ver que es la función x barra evaluada en 2k, por tanto esta sucesión la podemos ver que es la composición de la sucesión x con la función f que va de n en n dada por f de k igual a 2k, como pueden ver esta función es estrictamente creciente y al momento de que yo compongo x barra con esta función obtengo a la sucesión y, entonces por la definición y es una subsucesión de la sucesión x, consideremos a la sucesión 1 entre n, la cual si escribimos en forma de listado será esto, 1, 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, 1 quinto, 1 sexto y así sucesivamente, la sucesión yk es una subsucesión de xk, pues noten que yk se conforma de haber tomado elementos de forma ordenada y creciente en la sucesión x, estoy tomando todos los elementos de las posiciones pares, z sub k también es una subsucesión, consiste de agarrar todos los elementos que tengan como denominador un múltiplo de 3, pero lo estoy haciendo de forma ordenada, 1 tercio, 1 sexto, 1 noveno, 1 doceavo, 1 quinceavo, entonces estos son ejemplos de subsucesiones de la sucesión xk. El concepto de subsucesión será muy importante para nuestro curso, cuando estudiemos compacidad en espacios métricos será un concepto muy utilizado en esa teoría, bueno, pero primero tenemos que demostrar el siguiente resultado, sea x, de un espacio métrico y xk una sucesión en x, tal que la sucesión xk es convergente a algún punto, es decir, que si tenemos una sucesión que sea convergente a un punto, cualquier subsucesión de la sucesión es convergente también, y no solo eso, es convergente al mismo punto. Para demostrar esto sea epsilon mayor que cero, como el límite de la sucesión xk es igual a x, para este epsilon yo sé, por la definición de convergencia, que existe un natural n, tal que si k es mayor o igual que n, entonces la distancia entre xk y x es menor que epsilon. Ahora, como xkj es una subsucesión de la sucesión xk, existe una función f de los naturales en los naturales, que sea estrictamente creciente, tal que xkj sea lo mismo que la función x barra evaluada en kj. Como f es estrictamente creciente, yo puedo asegurar que existe j mayúscula en los naturales, tal que si j minúscula es mayor o igual que j mayúscula, kj, que es lo mismo que f evaluado en j, sea mayor o igual que n. ¿De acuerdo? Como f es estrictamente creciente, yo puedo asegurar que a partir de algún natural, la función f toma valores mayores o iguales que n. Ahora, de esto podemos asegurar que la distancia entre x sub kj y x sea menor que epsilon. ¿Por qué? Recordemos que debido a la convergencia de la sucesión xk, yo sé que si k es mayor o igual que n, la distancia entre xk y x debe ser menor que epsilon, eso es por la convergencia. Y aquí estoy diciendo precisamente eso, kj es un natural mayor o igual que n, y por tanto la distancia entre x sub kj y x debe ser menor que epsilon, y esto pasa siempre que j sea mayor o igual que j mayúscula. Por tanto, estamos probando que dado epsilon existe un natural, tal que si j es mayor o igual que este natural, entonces la distancia entre el jésimo término de esta sucesión y x es menor que epsilon. Y así estamos probando que la sucesión x sub kj también es convergente y converge al mismo valor x.